Hoy por hoy podemos decir que la deuda total de tesorería con un corte al viernes que está registrada es alrededor de 30.300.000 pesos. Si uno tiene en cuenta que los saberes, no tomando en cuenta planes ni becas, son 24.600.000 aproximadamente, la deuda supera un 23% una masa salarial. En cuanto a las disponibilidades, según de rentas generales, que es siempre hablando que es el dinero disponible que el municipio tiene para pagar sueldo, para pagar proveedores, para realizar que no estén afectación específica a algo, o sea que es el dinero que podemos usar. En total, según la parte del viernes, hemos recibido alrededor de entreplazos fijos y montos que están disponibles, 12.200.000, y si nosotros tenemos en cuenta que para pagar sueldo y aguinaldo, más contratos y becas, y bueno, los demás planes, necesitaríamos 42.600.000, o sea, que en el orden de acá a fin de mes, habría que juntar unos 30 millones solamente para pagar sueldo y aguinaldo y los demás planes y becas, y habría que tener también dinero disponible, obviamente, para el funcionamiento normal del municipio. Con lo cual, nosotros somos optimistas, vamos a ver cómo ordenamos el tema, pero bueno, digamos que hay que recaudarlo. Tenemos que esperar estos días que la gente nos acompaña y tenemos que ver cómo evolucionó la recaudación y bueno, cómo entra de coparticipación, así que bueno, ese es un poquito el panorama. Lo que está, si uno piensa que los aguinaldos son un poquito más de 9 millones, estaría el aguinaldo asegurado. El tema del sueldo, bueno, es lo que hay que recaudar de acá a fin de mes, quizás con este tema del pago anticipado, más, es verdad, la tercera semana es la que entra por ahí más fuerte porque están los vencimientos de ingresos brutos y aparte, después entra coparticipación. O sea, estamos, no sabría decirte con sinceridad porque bueno, no llevamos una historia, digamos, de mes por mes, o ya pasan varios meses cuando uno ya tiene el manejo del comportamiento de los números. Gracias.